Más fuerte, más fuerte, dice Habla en inglés, en inglés dice Habla en chino, en chino dice No, no fueron a la escuela En chino, en chino es Uno, lo, le En chino dice Como que un elote Mejor en español, en español Dio fuerte, dice Y ellos bailan Así Y todos con las palmas Venga, venga, venga Todos con las palmas Te voy a enseñar Como baila el sopito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque estés solito Tú puedes pinchar Para abajo Para abajo Gira si gira Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si estás listo Podemos comenzar Va para adelante Más abajo Más abajo Más abajo Va para adelante Y lo vas a hacer Va para un lado Para el otro lado Te vas a un rico alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque estés solito Tú puedes pinchar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos A la licenciada Que viene directamente De la Secretaría De la Sobornación La licenciada Se llama Mariana Fuerte el aplauso A la licenciada Mariana Por favor Ella viene Ella viene directamente De la Secretaría De la Sobornación Ella es la que va a dar Fe y legalidad De este concurso Licenciada Muy atenta Por favor Así es que bien Por acá mi amiga Nuevamente tu nombre Natalia Natalia ¿Quién está apoyando Natalia? Ok Perfecto Bien dice Fuerte pero muy fuerte El aplauso para No Espérame Espérame Se me pasó Un pequeño detalle Perdón Cuando yo Licenciada Cuando yo pide el aplauso Por ejemplo Para Natalia ¿Quién está apoyando A Natalia? ¿Usted? Yo voy a decir Fuerte el aplauso Para Natalia Y la persona Que la está apoyando Aparte de los que aplauden La persona Que la está apoyando Va a decir así Natalia Mija Sí Sí Sepsy Sepsy Con su vida El pantalón Ok No, no Nada más el baile Nada más el baile Ok 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 Bien Si es su hija Demuéstrenlo Ok Dice fuerte pero muy fuerte Sepsy Dice fuerte pero muy fuerte El aplauso para Natalia Ok Ok Licenciada Licenciada ¿Cómo van? ¿Cómo van? Qué exigente Ok Ok Amiga Dime tu nombre Por favor Sofía ¿Quién la apoya a Sofía? Ok ¿Ya sabe cómo? Sepsy Sí Sí Es su hija Que se vea Ok Dice Dice fuerte pero muy fuerte El aplauso para Sofía Ok Licenciada ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Va mejorando Ok Ok Ven Por acá está mi amigo Que se llama Nicolás Ok ¿Quién la apoya a Nicolás? ¡Nico! ¡Todos! Mi mamá ni vino Ok Usted Ok perfecto ¿Ya sabe cómo? ¿Cómo se llama? No sé No sé No sé Ok Bien dice Fuerte pero muy fuerte El aplauso para Nico Licenciada Licenciada ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien 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 Ven amigo Un poquito Para acá por favor Y por acá mi amigo Fabricio ¿Quién está poniendo a Fabricio? ¿Ya sabes cómo amigo? Así como cuando vas al despacho Contable Contable dance Ya te acordaste Piyin, eh, Piyin Ok Sepsy Es tu hijo, ¿no? Que se ve así Mi hijo, se Dime va, ¿qué? ¿Ok? Ok, dice Fuerte, pero muy fuerte el aplauso para ¡Papricio! Ok, ok, licenciada Ya he ganado, ya he ganado Venga para acá, necesitamos su veredicto, por favor Es la licenciada de la sobornación, por supuesto Ok, licenciada, necesitamos su veredicto Es solamente un criterio Un solo ganador Los demás no ganaron, pero tampoco perdieron ¿Vale? Un solo ganador El ganador de esta tarde es Nicolás, mírela Nicolás, mírela Nicolás, mírela ¿Una más de los papás? ¿Una más de los papás? ¡Que ponen al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! Oye, no organice, ¿sale? ¿Qué? Para empezar No, espérame, no, si es que Oye, es que los que están participando Son los pequeños, no los papás ¿Y el apoyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el apoyo? Ok Yo hago lo del PRD, me cuestiono No, venga, licenciado Venga, 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 venga Dígame, dígame ¿Quién fue el ganador de esta tarde? Solo uno, solo uno Ahora sí Fuerte el aplauso para Nico, por favor No se vayan, no se vayan, no se vayan Ok, ok De hecho todos ganaron, no se preocupe Ok, bien Yo voy a pedir el aplauso Como estaba disingente la licenciada Yo voy a pedir el aplauso para la licenciada Y ella nos va a decir ¿Cómo debieron haber apoyado? Ok No, sí Licenciada, por favor Por favor A ver, no, no, no Venga, venga, venga Acá está la silla No, no, no trajimos No trajimos, no trajimos Ok, dice Fuerte, pero muy fuerte el aplauso para Sebsi, es Sebsi Para La licenciada Ok Ok Otra No, no, no Ok, fuerte el aplauso para todos Ellos lo hicieron muy bien Por favor, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Ok Un favorzote Pasen a su lugar, por favor Y bien Ahora sí Necesitamos Necesitamos Que pase un momento La anfitriona Por favor Cambió, cambió Ok El papá También Ok Amigo 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 Su nombre Pedro Infante Pedro Infante Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Oye, en serio En serio Juan Perfecto Fuerte el aplauso a Juan Por favor Juan Pedro Infante Por favor Ok